estamos de paseo del río viruela hablando el 6 de enero con todo el pueblo no todos no porque varios se quedaron pero lo que fue juventud y marica están acá acá está papo y su mujer la muestra nadando traizer porque está por acá mano porque está por acá arrepentido retirado no le vino el culo que es no y porque está acá retirado un 5 primero estudio personalizado es una botella blanco tuyo y vos estás tomando suave pues es un bonito papi que puedes también a solos de la familia puede que se vaya internacional o yo ve los de rojo el combo de armando la marica tiene mucho espacio esto tiene 120 huevón esto me estaba asustando porque le vi una bola acá en toda la cámara en la grande tenía una nube ahí yo decía pero que eso va para esa